Música Allá en la carreira, no es fácil sentirla La ronda es el cordero y el ángel también Allá ni la tristeza, ni bandón y dolor Solo te daré gozo y cómelo también Queremos un calle, calle de oro Queremos un carro, carro de fuego Ángeles y el cángeles por a la ciudad Oh querido hermano, vamos a estrellar Música 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 ¿Qué dirás que está pasando en este tiempo tan extraño? Música 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 ¡Gracias! 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 Un poco, un poquito, de tiempo esperamos, al día de venir Jesús pronto vendrá. Orando y leyendo, cristiano veremos, que pronto oiremos, el grito aquí está. ¡Gracias! 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 Con mano y con voz de unas cangas del cielo, a son de trompetas el Señor bajará. Así lo esperamos, con gozo y anhelo, a muerto y a vivo, él recogerá. Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios todos despertará Y luego los vivos seremos postreros Y todo sonido nos levantará Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz y una traje de acero Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo Los muertos ya vivo, Él recogerá Y no tardará Viva Jesús caminó sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminó la duda le visitó Mientras Pedro caminó la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como plana va el Señor Ahora vemos a Pedro como plana va el Señor Sálvame maestro, sálvame que crezco Sálvame maestro, sálvame que crezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Viva Jesús caminando sobre las aguas del mar Viva Jesús caminando sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminó la duda le visitó Mientras Pedro caminó la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como plana va el Señor Ahora vemos a Pedro como plana va el Señor Sálvame maestro, sálvame que crezco Sálvame maestro, sálvame que crezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que crezco Sálvame maestro, sálvame que crezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que crezco Sálvame maestro, sálvame que crezco Ahora sí santo soy, ahora sí santo soy Ahora siento el poder y la presencia de Dios Ahora sí santo soy, ahora sí santo soy Ahora siento el poder y la presencia de Dios Yo indiqué mi casa, yo indiqué mi casa Sobre la rótula y donde crezco Siendo de azul la base, siendo de azul la base El fundamento de nuestra fe Yo indiqué mi casa Yo indiqué mi casa sobre la roja y mi cajé Siendo que tú lavas el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae, porque está sobre la roja Y mi casa no se cae, porque está sobre la roja Y que no se cae, y que no se cae Porque está sobre la roja y que no se cae, y que no se cae Porque está sobre la roja Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a llamar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a llamar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a llamar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a llamar a Dios El Señor me llenó de gozo, la paz de mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Pancando todos en cora, nuestros padres celestiales Pero qué felicidad, pero qué felicidad Pancando todos en cora, nuestros padres celestiales Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios El Señor vino de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre especial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Hay un intento inmanecer al fin de terminar Cantando todos en coro a nuestro Padre especial 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más de los cuarentón, ya duele al cuerpo. Hay gente que dice la Biblia que tenia que aprovechar bien el tiempo porque lo tíos amados. Vamos a cantar esto que se llama La Biblia. La Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol el resto de los ojos del campo La Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde a todos los ojos del campo que no le hagas hasta ahora que no hay que tener cuidado porque la cruz hacia el cielo se te cae bajando porque no quisiste oír cuando te dejo a llamar No le hagas hasta ahora que no hay que tener cuidado porque la cruz hacia el cielo se te cae bajando porque no quisiste oír cuando te dejo a llamar La Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde a todos los ojos del campo La Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde a todos los ojos del campo Si no le hagas hasta ahora que no hay que tener cuidado porque la cruz hacia el cielo se te cae bajando porque no quisiste oír cuando te dejo a llamar Si no le hagas hasta ahora que no hay que tener cuidado porque la cruz hacia el cielo que no hay que tener cuidado que no hay que tener cuidado porque no hay que tener cuidado porque no hay que tener cuidado pero no hay que tener cuidado que no hay que tener cuidado porque no te dejo ¡Suscríbete! 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 Es algo bueno que compárenme Si tienes bendición que compartir Te pido por favor abrir tu boca Te pido por favor ver de la vida Si tú crees que no te convierta en una cuenta Tu cual tanto lo haces a desvalir Si tú crees que no te convierta en tu mente Deja solo así desde aquí Usa mi boca, Señor, usa mi boca Para tu gloria, Señor, para tu gloria Usa mis labios, Señor, usa mis labios Yo no entiendo que te volviera de la mano Si tienes algo bueno que compárenme Si tienes bendición que compartir Te pido por favor abrir tu boca Te pido por favor ver de la vida Y si tú crees que no te convierta en una cuenta De la cual tanto lo haces a desvalir Si tú crees que no te convierta en tu mente Yo no entiendo que te convierta en tu mente Y si tú crees que no te convierta en tu mente Y si tú crees que no te convierta en tu mente Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen hoyo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba llanó y baja hasta el corte de su vestidura Es como el buen hoyo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba llanó y baja hasta el corte de su vestidura Como el rocío del monte El cual desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía clava bendición y vida eterna Como el rocío del monte Esciende sobre el monte de Sion Porque allí envía clava bendición y vida eterna Es como el buen hoyo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba llanó y baja hasta el corte de su vestidura La barba llanó y baja hasta el corte de su vestidura La barba llanó y baja hasta el corte de su vestidura La barba llanó y baja hasta el corte de su vestidura La barba llanha hasta el corte de su vestido las cosas que acaban, pero mi espíritu tengo una nueva vida las cosas que acaban, pero mi espíritu tengo una nueva vida mi vida en Cristo y tanto, mi vida y no te creen que hay todavía insegura a donde mi polio, mi nero amigo, donde mi ladro te gusta a donde mi polio, mi nero amigo, donde mi ladro te gusta delirio el sol 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!